¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six A continuación vamos a ver una cosita que le está ocurriendo al nuevo Fuce que me habéis comunicado muchos por Twitter y que bueno, he encontrado este vídeo que está bastante bien explicado, en el cual nos muestran qué le está pasando actualmente a Fuce y por qué lo han bufeado sin querer. Bueno, bufeado o nerfeado, porque hay veces que te mata incluso a ti tu propio cacharro del Fuce Así que nada, os voy a dejar un vídeo que es una recopilación de momentos bastante chulos con Fuce, también con otros personajes por supuesto además me encuentro con unos subs y bueno, estuvo bastante gracioso pero bueno, son recopilaciones de super clips, espero que os molen un montón y además también vais a ver al nuevo Fuce en acción y a mí ruseando con Fuce, lo cual es bastante raro. Y nada, ahora vamos a ver el vídeo ¿vale? rapidito. Y nada, aquí nos muestra, ok, que bueno ahora Fuce puede poner sus cargas y lo que pasa es que las granadas ¿vale? tienen un radio de explosión de unos 3 metros rebotan bastante y entonces si te quedas encima de tu gadget lo más seguro es que tus propias granadas te maten ya que bueno, generalmente los techos del juego no tienen más de 3 metros de altura con lo cual tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de poner Fuce porque fijaros que en este mapa de casa que la zona de garaje es bastante baja aquí pone el Fuce y aún así recibe daño e incluso se llega a morir ¿vale? y estamos hablando de Fucear el techo de garaje que sí, es bastante alto, bueno, de gimnasio en este caso que ya os digo que es bastante, bastante alto y además también nos muestran que con el nuevo Fuce ahora mismo está en consulado, va a Fucear desde la planta de arriba de consulado como estáis viendo, hasta abajo del todo donde está Pulse y lo va a matar o sea que dos plantas hacia abajo el Fuce puede llegar a matar esto es lo que os digo que me da la sensación de que está demasiado bufeado cierto es que está nerfeado en este aspecto porque te puedes matar a ti mismo pero ojo con Fuce porque actualmente con una buena droneada hace mucho daño así que nada, no me enrollo más os dejo con la recopilación y que veáis un poco como he matado yo también con este personaje y como también no he matado porque no siempre es matar con él y nada, espero que os encante el vídeo vale, me ha echado a Fuce vale, me ha echado a Fuce Buenas, la buena gente. Hola, hola. Oye, el botón del medio me está empezando a fallar, eh. A ver si se me ha cascado otro ratón. Joder, David, ¿qué haces? Revientas el... Lo presionas ahí. Bien. A ver. Mírale, mírale. Confío en ti. Es que le podía haber... Qué mal. En fin. Sabes que le das de hierro. No le hables que le pones nervios al niño. Te lo digo de Chile, eh. Madre mía, qué bueno. Se ha comido. Madre mía. Buenísima. Bueno, nos veremos para la próxima si nos volvemos a encontrar. Igualmente, chicos. No, no. No, 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 no. Mira, veis, ves. Ahí están otra vez. Eh, qué pasa otra vez, chicos? Ja, 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 ja. Paraselo. No, me lo creo, no me lo creo. Hola. Eh, que lo he dicho, eh. Que iba a volver al brúe. Bah. Buenas, pues la verdad. Best spot de forest ever Ahora solo hay que hacer Que vengan para acá Vaya, ese no va bien Voy a quitar a mí Bueno, vivo solo Así que supongo que sí Montaigne Seguido de Back Y seguido de Thermite Por donde vienen, tío E1, pasillo hacia la cocina En la escalera va de Thermite Entre el recoil de la era y que se mueve solo el personaje Está tan galo, perrao Adiós Luego está Jackal por abajo Basta, no he tocado No, madre Te ha puesto serio, eh Joder Ahí Noma Anda por aquí No No, no he tocado alguien, creo Hostia Justo Luis, habéis dicho Es buen momento para poner la segunda Mira, cuando queda 10 segundos bien partida No, no, no he tocado No, no he tocado Sorry Ya estamos dentro Ya estamos dentro Pero si es que ya va Ah, ya no puedo con Max El Fucha Russo Ni siquiera sabía que te podías subir No, no, no he quitas I got the same El Fucha Russo Mi 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 El Dinox está en billar Está por ahí ¡Ahí! Mira este bait Ahora parece que me doy la vuelta Peto eso Fijo que estoy tirando fuces ¡Ay, qué bueno! Pero no estoy ahí ¡Estoy aquí! Mierda Está ahí, ¿no? A ver, ¿te miro alguna cámara? Bueno, nada No te miro nada, que no hay nada Si me quieres tirar un dron ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Chau! ¡Chau! ¡Fuza loco, nene! ¡No, la broco! ¡Ah, yo no creo que aquí es que era! Como aquí está Está ya está ¡Qué bueno! ¡Parece! jajaja que me ha detectado on your right esto era de mi vida jajaja este maldito que te cae como siendo 4 y si lo piensas que somos 5 es uno que no hace mal que morir nada mas el peor osea que como siempre somos 4 i want your skin jajaja 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 oh, on the left, pulse, pulse on the left esta hidro ah, es que esta el cera ah, es que esta el cera nice faca va a salir de la caja es que a frais el sedax yo creo que va a subir las escaleras good job jajaja yo no estoy aqui arriba speed como las como me hago la escopeta desde el medio metro a ver creo que hay has dejado el sedax no veo nada no el 80 20 20 20 36 23 SS 24 angled